Algunos sectores afirman que incluso modelos que venden sus cuerpos estaban vinculadas a estas ONGs que sustrajeron de manera irregular estos fondos de la antigua CEDIS. Es lamentable, es terrible la situación y lo que ha revelado el ministro mientras el país está en una situación de pobreza extrema, por ejemplo, me indigna hoy darme cuenta que una muchachita que aparentemente es modelo, una niña que andaba ahí vendiendo su cuerpo casi, también resulta ser que era miembro de estas organizaciones no gubernamentales. Yo creo que es una niña que ni siquiera logró terminar su educación secundaria, ¿entiendes? Y eso no puede ser, eso hay que denunciarlo. Nosotros creemos que no se puede ser tolerable con esa situación. Yo confío y espero que el Ministerio Público actúe. Nosotros por lo menos hemos dado el compromiso de que nos den información para poder procesarla y poder por lo menos públicamente decir quiénes son las personas que están detrás de esas ONGs y esta información que hoy han dado. Es inaceptable, insisto. Y dos, que se tomen las medidas para que la historia no se repita, porque no se puede seguir robando en nombre de los pobres. Que dice que habían 100 ONGs de adultos de discapacidad. ¿Cuáles son? Si es que uno ya sabe, pues, aquí no hay 100 ONGs para discapacidad y adulto mayor. O sea, no, no, no. La verdad es que es muy triste, es lamentable esta situación, insisto. Hay que denunciarlo. Hay que, moralmente, tenemos que sancionar a esa gente y esperamos que esto no quede en la impunidad. Que esto pueda, este, este, el Ministerio Público pueda actuar.